Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. 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 Renan Barrera levanta la voz en defensa de las mujeres que fueron desprotegidas por las políticas del gobierno de López Obrador. Cuando vemos que se dejan de dar recursos a refugios para la mujer, donde están ahí las mujeres que si no existieran refugio, a lo mejor estarían llevando las cifras. Además, concluye el Carnaval de Izamal 2019 con sabor a noches de cabaret. También, el Carnaval de Mérida no causó cancelación de hospedajes como en años anteriores cuando el paseo se desarrollaba en la zona hotelera de Montejo. Se reconoce que no haya habido cancelaciones de reservaciones como en años cuando el Carnaval estaba en Paseo de Montejo. Eso es lo principal, ¿no? Y esta noche, el cantante puertorriqueño Chayán conquista el corazón de las yucatecas en una noche espectacular. Bienvenidos. Esto es Eclipse Televisión. Denuncian violencia institucional de género por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El alcalde de Mérida, Renan Barrera, se pronunció esta mañana en contra de las políticas del presidente de México por restarle importancia a la protección de las mujeres. Denuncian violencia institucional de género por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador o el recorte de presupuesto a instancias infantiles y de protección hacia la mujer. Sentenció con voz enérgica el alcalde de la entidad, Renan Barrera Concha, en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Mujer en Yucatán. Cuando vemos que se recortan programas como las cuarterías, cuando vemos que se deja de dar recursos a reputios para la mujer, donde están ahí las mujeres que si no existieran reputios, a lo mejor estarían elevando las cifras de feminicidios. Están ahí porque peligra su vida. Y yo creo que existe violencia institucional con los recortes de presupuestos para que esas mujeres puedan evitar la muerte, puedan tener una reincorporación a una vida más sana, porque no son ellas nada más, son sus hijos. Por su parte, ante funcionarios estatales y legisladores yucatecos, Barrera Concha recalcó el trabajo que ha realizado el Ayuntamiento de Mérida en pro de la mujer de esta capital yucateca. Hemos dado muchos talleres, exactamente 261 talleres y pláticas informativas en las tres sedes y en las comunidades rurales que tenemos en el Ayuntamiento. Prácticamente 2.877 mujeres han participado en las técnicas de ánimo de lograr un equilibrio en la paridad del pueblo. También hemos orientado el Estado de la Comunidad Nacional a 34.000 mujeres provenientes en su mayoría de colonias sin fraccionamientos, equivalentes al 92% de la población. Posteriormente, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera, reconoció y envió su apoyo ante el trabajo que ha desarrollado el Ayuntamiento de Mérida que encabeza Renan Barrera por la mujer, así como destacó la iniciativa del Congreso del Estado de ser un recinto legislativo de paridad de género. Me dio gusto escuchar a nuestro presidente municipal hablar de las acciones, el Ayuntamiento acomete, pero sobre todo hablar y oír su visión sobre lo que debe ser la mujer, sobre lo que debe ser y como debe ser entendida la mujer en nuestra sociedad. Y por eso quiero decirles que desde este Congreso, el día de ayer, la iniciativa de una compañera nuestra, de la diputada Milagos, aquí presente, a la que nos sumamos de manera unánime, todas las diputadas y diputados de este Congreso, esta legislatura será reconocida como la legislatura, la 62ª legislatura, legislatura de la paridad de género. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Por cierto, el Instituto Municipal de la Mujer hoy presentó los detalles de la jornada de los derechos de las mujeres. Arrancan los festejos por el Día Internacional de la Mujer. Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida, a través de la dirección del Instituto Municipal de la Mujer, presentó este jueves los detalles de la jornada de los derechos de las mujeres, que se llevará a cabo este viernes 8 de marzo en la capital yucateca. Tendremos la jornada de los derechos de las mujeres, pasado, presente y futuro, que será aquí en el Auditorio Estributivo de Zarabala, en el Centro Cultural de Olimpo. Estaremos llevando a cabo tres pláticas. Por su parte, la titular del Instituto Municipal de la Mujer, trascendió que como parte de la campaña de paridad de género del Ayuntamiento de Mérida, se estarían realizando capacitaciones a los más de 40 comisarios de la capital yucateca, para atender y saber manejar asuntos relacionados con el trato de las mujeres que sufren algún problema en su comunidad. Son cuatro sesiones y en total son 12 horas. Estamos capacitando a las comisarias y los comisarios en la perspectiva de género y también para que ellos puedan atender a la gente de sus comunidades por ser la autoridad más cercana. Reportado para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital Más noticias, 116.000 ciudadanos han participado en el Plan de Desarrollo Estatal, recalca el gobernador Mauricio Vila, en el marco del Foro Estatal de Consulta a Yucatán del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Me da mucho gusto señalar que gracias a la extraordinaria participación de la ciudadanía, este será el Plan Estatal de Desarrollo más dialogado en la historia de nuestro Estado. Al día de hoy se tiene registro de la participación de más de 116.000 ciudadanos quienes participaron de diversas maneras, entre foros, mesas de trabajo, encuestas y consultas presenciales en cada uno de los 106 municipios y así como la recepción de las propuestas digitales. Por ello, me da mucho gusto coincidir con el Gobierno Federal en estos ejercicios de participación ciudadana, dándole voz y escuchando atentamente a la sociedad. Y son precisamente estos foros los espacios idóneos para entablar un diálogo directo, sincero y respetuoso que permita la construcción de políticas públicas en beneficio de todo México. Eclipse Televisión Digital Esta mañana un grupo de priistas, ex empleados del Gobierno del Estado, bloquearon las calles del primer cuadro de Mérida para presionar al Gobierno de que los reubique en sus puestos de trabajo. Bloquearon calles y causaron caos vial durante varias horas para manifestar su enojo por ser despedidos del Gobierno del Estado. Los priistas manifestantes tomaron las calles de la Plaza Grande sin considerar que estaban perjudicando a terceras personas que transitaban por el corazón de la capital yucateca. Desde las 10 de la mañana los ex trabajadores del Gobierno del Estado llegaron a los bajos de Palacio para expresar su enojo por ser despedidos. Mira, esta es una manifestación de trabajadores del Gobierno que fuimos corridos, cesados injustificadamente por el Gobierno actual. Habemos hasta el momento 9.000 trabajadores del Gobierno del Estado fuera de su trabajo. Los más de 9.000 trabajadores vinculados con el Partido Revolucionario Institucional afectaron a terceras personas como protesta por no ser recibidos en Palacio de Gobierno. Mira, teníamos una reunión hoy a las 10 de la mañana con la subsecretaria del Gobierno y con el director jurídico del Gobierno del Estado. Los manifestantes se retiraron exclamando que no piden limosnas y que no por ser priistas sean despedidos del actual gobierno. Nos tratan o nos toman como que fuésemos de otra índole partidista. Déjame decirte que el señor gobernador debe de gobernar sin ver colores partidistas. Tenemos derecho a las diferencias de ideologías políticas. Los ex trabajadores del Gobierno advirtieron que si no se les resuelve sus demandas laborales continuarán con los bloqueos y cierre de vialidades. Con información Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital Tiempo de una pausa breve. Regreso con más información. Clínica en Nutrición, Psicología y Odontología con Vanguardia en Tecnología. Clínica Vive Bonito. Atención personalizada con el Dr. Vaqueiro para el manejo integral de pacientes con sobrepeso y monitoreo diabético. Deja nuestras manos de salud. Te esperamos en la calle 21, número 164, por 26 y 38, Colonia Buenavista. Citas al 6, 88, 95, 49. Clínica de Nutrición, Psicología y Odontología que pone a tu alcance la tecnología de punta para el cuidado de tu salud. Clínica Vive Bonito. De regreso continuamos con más información. Papazules, huevo con chaya y brazo de reina son algunos de los platillos tradicionales que en estas fechas de cuaresma tienen mayor demanda entre los yucatecos. Le presento esta variedad de platillos. Papazules, huevo con chaya, brazo de reina son algunos de los platillos tradicionales que en esta fecha de cuaresma tienen mayor demanda entre los yucatecos. Las cámaras de clip de televisión realizaron un recorrido por los mercados de esta ciudad. Todo de comerciantes asegura que con la llegada de la cuaresma las ventas comienzan a repuntar. Aquí se lleva la chaya, la pepita molida, la calabaza, es lo que más ayuda a la gente para este tiempo de vigilia. Aseguran que de poco a poco la demanda por ingredientes para elaborar platillos tradicionales de la región. Pensarán mayor venta, pues ahora los productos poco a poco se comienzan a vender más. Es así como la llegada de la cuaresma se vuelve un detonante económico para la gastronomía yucateca, donde platillos típicos como calabacitas, papazules, huevo con chaya y brazo de reina comienzan a ser los principales centros de mesa en estos días de vigilia. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham. Y bueno, ya que hablamos de platillos típicos de Yucatán, una de las bebidas tradicionales de los mayas es el pozole yucateco que tiene su origen en la historia y es hasta nuestros días que es una de las favoritas entre propios y también extraños. Es la bebida tradicional de los mayas. El pozole yucateco tiene su origen en la historia y es hasta nuestros días una de las favoritas entre propios y extraños. Según comerciantes del mercado, esta bebida la compran familias de mucho dinero y de escasos recursos. Es decir, que su sabor conquistó todo tipo de clases sociales en Yucatán. El pozole con poco, con mucho hielo, es el favorito de mucha gente y lo consumen. Pero ahora sí que es de todas las clases sociales. A ver si bien puede venir una gente rica a buscártelo, igual junto a la persona que se va a su trabajo en el vida obrero también. El pozole con poco es muy accesible al bolsillo de todos los yucatecos, pues se vende de 5 a 10 pesos y su consumo aumenta en estos días de calor y por las ayunas que marca la religión católica. Ahorita que empieza la temporada de cuaresma, inclusive aumenta nuestra venta porque mucha gente el viernes santo viene y lo consume más que nada por sus ayunos. A veces solamente toma pozole. Y con el calor ahorita es refrescante más que nada, aguanta más que una torta. A veces la torta se echa peor de temprano por el calor. En cambio con el pozole no, pues les aguanta más y también sacia el hambre, igual los ayuda bastante. El sabor al natural es sumamente agradable. Sin embargo, también es posible disfrutarlo en diferentes variantes, con coco y cacao. Y también más tarde, también tengo una tía que maneja el pozole con cacao, que ahorita como tenemos mucha gente de fuera, lo viene y lo pide. Entonces tengo una tía que ya más tardecito te trae hasta el pozole con cacao. Eso es lo nuevo ahorita últimamente, el pozole con cacao también está consumiendo bastante. El proceso de elaboración es muy similar al del mixtamal, pues se debe calentar el maíz hasta que los granos exploten. En ese momento se añade un poco de cal. Posteriormente se lava y se muele igual que la masa para tortillas. No es muy complicado y el resultado es delicioso. Una vez listo, se selecciona por porciones, en formas esféricas. Es así como se vende, listo para preparar la bebida. Reportado para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital. Pausa, una pausa, volvemos con más información. Grupo Eclipse une fuerza con la plataforma multinacional Spotify para transmitir vía streaming sus producciones como noticieros y programas de entretenimiento de la radio digital. Esta alianza pretende acrecentar el público que día a día demanda mayor contenido informativo y musical vía streaming. La lucha por permanecer en la preferencia de los consumidores permitió esta alianza de expansión entre Spotify y Grupo Eclipse. A partir de este lunes 7 de enero del 2019 vive la expansión entre Spotify y Eclipse Radio. El Carnaval de Mérida no causó cancelación en hospedajes como en años anteriores cuando el paseo se desarrollaba en la zona hotelera de Montejo. Esto lo afirmó esta mañana Héctor Navarrete, quien es el presidente de la Asociación de Hoteles en Yucatán. Quiero ser muy puntual con el análisis. Es que no te puedo dar un dato exacto. Sin embargo, lo que más se reconoce es que no haya habido cancelaciones de reservaciones como en años cuando el carnaval estaba en Paseo de Montejo. Eso es lo principal. Creo que hubo un buen carnaval en general para la sociedad yucateca. Y bueno, se vio un carnaval en orden, que es lo principal. Eclipse, televisión digital. Y hablando de carnaval, cayó el telón del carnaval de Isamal 2019 con sabor a noches de cabaret. Con la quema de Juan Carnaval culminaron las fiestas carnes tolendas en Isamal, mismas que duraron siete días, en los que la gente se divirtió con los paseos y los eventos organizados por el Comité del Carnaval encabezados por el alcalde de esa ciudad, Fermín Sosa Lugo. Durante las noches en honor al dios Momo, cerca de 30.000 personas disfrutaron de los paseos y se divirtieron con espectáculos de primer nivel, como la primera edición del concurso de comparsas en el que participaron nueve grupos de diversas comunidades vecinas. El edil Fermín Sosa Lugo dijo que está contento con el desarrollo de estas fiestas, ya que la gente participó de manera activa y saliendo a disfrutar de los eventos que fueron traídos para la diversión de propios y visitantes. Además de que los visitantes abarotaron los hoteles llegando hasta esta ciudad para disfrutar del Carnaval Isamal 2019. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Anoche, Chayanne entregó el alma a sus fans en Yucatán. El cantante puertorriqueño Chayanne sigue cautivando al mundo con su gira musical desde el Alma Tour, con la que evoca la nostalgia de sus seguidores y en cada presentación ofrece un show inolvidable. Chayanne entregó el alma este miércoles 6 de marzo en el foro GNP Seguros, en el que miles de fanáticos se dieron cita para disfrutar de un show lleno de sorpresas, bailes y mucha emoción. Se escucharon los primeros acordes de Torero, con el que Chayanne abrió su show, apareciendo en un escenario de tres pisos iluminado con pantallas gigantes laterales y otras más en la parte trasera, acompañado de sus bailarines y músicos. En medio de un gran ambiente, el puertorriqueño hizo un recorrido por algunos de los éxitos que forman parte de su amplio repertorio musical, tales como Humanos a Marte, Dejaría Todo, Madre Tierra, Boom Boom, Un Siglo Sin Ti y Fiesta en América. Los bailes fueron destacados en el escenario, siendo Tiempo de Vals la más aclamada por los fans. Dos afortunadas chicas subieron al escenario en manos del puertorriqueño, quienes bailaron a su lado y recibieron abrazos. Chayanne conquistó los corazones de todos los presentes, con quienes mantuvo contacto cercano. Agradecía siempre que podía entre los bloques de su presentación por tan calurosa bienvenida. Con un público eufórico que no dejó de corear los temas del artista mientras él se desplazaba por el escenario, llegó el momento de oír éxitos como Tu Pirata Soy Yo. Este ritmo se baila así, y tú te vas, Salomé y Provócame, siendo esta la última melodía con la que se despidió. Cabe destacar que Chayanne se presentará nuevamente el día de hoy, 7 de marzo, en el foro GNP Seguros, fecha en donde se declaró sold out en tan solo unos días de iniciada la venta de boletos. Reporto para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital Hasta aquí con la información, gracias por acompañarnos, pase muy buena noche, descanse, somos Eclipse Televisión. Les recuerdo que esta y más noticias, mañana a primera hora, usted podrá leerla en nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que usted puede consultar a través de www.grupoeclipse.mx para estar al tanto del acontecer informativo. Yo lo espero mañana muy temprano, 8 en punto de la mañana, a través de la radio online de Grupo Eclipse. Hasta entonces, gracias, saludos, buenas noches. Somos Eclipse Televisión y estamos ejerciendo periodismo digital. Buenas noches. Nené, llegó la bolita, desde un petito puedes ganar hasta 5,500 pesos. Guarda tus tickets para poder cobrar tu premio. Busca nuestras oficinas y puntos autorizados en todo Yucatán. La bolita, la suerte, la haces tú.